Háblame de ti, cuéntame de tu vida Sabes tú muy bien que yo estoy convencida Sé que tú no puedes, aunque intentes olvidarme Siempre volverás una y otra vez Una y otra vez, siempre volverás Aunque ya no sientes más amor por mí, solo rencor Yo tampoco tengo nada que sentir y eso es peor Pero te extrañó, también te extrañó No cabe duda que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor Háblame de ti, cuéntame de tu vida Sabes tú muy bien que yo estoy convencida Sé que tú no puedes, aunque intentes olvidarme Siempre volverás una y otra vez Una y otra vez, siempre volverás Aunque ya no tienes más amor por mí, solo rencor Yo tampoco tengo nada que sentir y eso es peor Pero te extrañó, como te extrañó No cabe duda que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor No cabe duda que la costumbre